Karina la princesita debutó en el nuevo show Flavio Mendoza junto a su hija Sol. En la noche del martes, se realizó la función de prensa del nuevo show dirigido y producido por Flavio Mendoza en el Circo del Ánima, una mágica Navidad. Data data Karina la princesita fue una de las grandes protagonistas de la noche y sorprendió al público al cantar la versión en español del clásico Hollywood Fought Christmas junto a su hija Sol. La gran carpa ubicada en la zona sur del Gran Buenos Aires estuvo con una superproducción y ambientación fiel al estilo de Flavio. El show estuvo repleto y contó con la presencia de muchas celebridades que asistieron con sus familias. Entre ellos, Marcelo Polino con su ahijada Matilda Salazar, Aníbal Pachano, Adabel Guerrero, Barbie Franco, El Mago Emanuel, Dora Barrett, Christian Sancho, Celeste Muriega, Sabrina Ravelle y Laura Fidalgo. Una mágica Navidad se llevará a cabo en el Parque Comercial Avellaneda y contará desde el 1 de diciembre con un escenario hidráulico de primer nivel y una puesta en escena única con cantantes en vivo. Acróbatas y mucha más magia de la que Flavio ya nos tiene acostumbrados. La gran figura del show musical será Karina la princesita junto a un gran elenco. Las funciones serán jueves y viernes a las 20 horas y sábados y domingos en dos horarios. 18 y 21 HS con entradas desde 2000 dólares. 18 y 21 HS con entradas desde 2000 dólares.